En el juego de la vida juega el grande y juega el chico Daniel Santos Fue un cantante con una voz estupenda y un estilo inconfundible Su manera de marcar las sílabas lo hicieron denotarse inmediatamente desde su juventud Su capacidad para acentuar la cadencia de las melodías hicieron que sus interpretaciones fueran inolvidables Para un público latino que en ese entonces comenzaba a identificarse con sus letras Sus interpretaciones irían más allá que su tiempo y perdurarían por los años venideros como materiales de colección Y es que Daniel Doroteo de los Santos Betancourt Te lo repito, Daniel Doroteo de los Santos Betancourt Nacería en febrero de 1916 en Santurce Un barrio de San Juan de Puerto Rico Tendría tres hermanas Su padre, el viejo Rosendo de los Santos era carpintero Mientras que su madre, María Betancourt, era costurera La familia siempre pasó muchas dificultades económicas No había para la tortilla ni los frijoles O como dirían en Puerto Rico No había ni para las alcapurrias Que son una delicia Unas frituras Hechas con plátano o yuca Y se rellena con carne La situación económica no era la mejor Por eso, al pequeño Daniel Doroteo Cuando solo tenía 10 años Le tocó trabajar Y más aún Cuando su padre se fue Como polizón a Nueva York En un barco Donde podría conseguir un trabajo En una fábrica de autos Luego llegaría Con dinero Y se llevaría A toda la familia con él Pero como un muchacho pobre De orígenes humildes Que prácticamente Se crió En Nueva York Su adolescencia Y parte de su juventud Aprendió a hablar inglés Y más tarde Se convertiría En uno de los íconos culturales De Latinoamérica Prácticamente Con música de colección Dos gardenias Dos gardenias Para ti Marcaron toda una época Así vivió Daniel Santos El chico que incluso Fue obligado A irse al segundo Insuceso obélico mundial Y que regresaría Para ser una estrella Así que sin más preámbulos Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y no olvides Suscribirte Compartir Y darle like Porque tú eres Mis estrellas Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño y sé Que ellas Me quieren a mí A finales de los 40 Se uniría A la sonora matancera Quien vio su talento Y le gustó Actuaría en dos películas El ángel Y el ritmo del caribe Con la sonora Ganaría Mucha fama Y fortuna A la vez que exhibió Una vida desordenada Envuelta en placeres mundanos Tanto así Que fue enviado al bote Si Fue enviado al bote En países como Cuba Ecuador Y República Dominicana Debido a posesiones De hierbas Ilícitas En los años 60 Su música se hizo tan popular Que fueron nombrados Tanto él Daniel Santos Como Orlando Contreras Como los jefes Por los distintos Clientes de cantinas En Colombia Santos Tendría 12 hijos Con distintas mujeres Amante de los placeres Y las chicas Así se la pasaba Daniel Santos En la cúspide De su fama A los 14 En 1930 Tenía un trío Y cantaba en las calles Luego Debutaría En un restaurante A los 14 años y medio Y a los 22 Se ganaba la vida Cantando en un casino En Manhattan En 1938 Y un día Cantó el tema Amor perdido Sin saber que su compositor Pedro Flores Estaba entre el público Inmediatamente Inmediatamente Flores Lo invitó a participar En su grupo El Cuarteto Flores En el 41 Los vientos bélicos Corrían Y a los puertorriqueños Fueron enviados Al segundo Y suceso Bélico mundial Él no quería ir Pero prácticamente Fue obligado Cuenta la historia Que un joven Recluta Daniel Santos Se iría Y en una trinchera Escribiría La canción Despedida Recordando A la novia Que tuvo que dejar Y a su madre Enferma Esa canción Más adelante Sería prohibida Ya que creaba Conciencia En la ciudadanía De los muchos Que no quisieron Participar En el conflicto bélico Llegaría a salvo A casa Y después de eso Se metió En la política Partidario Entonces De la independencia De Puerto Rico Que le causó Mucha controversia En ese tiempo Un joven Daniel Santos Estaba prácticamente Vetado Debido A sus pensamientos Pacifistas Y su amor Por su tierra natal Puerto Rico Y Latinoamérica El siempre decía Que tenía 12 hijos Y dos esposas diferentes Lo decía en chiste Para que sus hijos No se pelearan Pero realmente Tuvo dos esposas Y 14 hijos Entre ellos Los dos que tuvo Con una colombiana Llamada Luzdari Padredin Llamados David Y Danilu Pero no con todas Las mujeres Que tuvo Tuvo hijos Una de sus esposas Fue Gladys Una que luego Se enamoraría De Ismael Rivera Y cuando Ismael Le comunicó A Daniel Santos Que estaba enamorado De Gladys Él Le dijo Que lo retaba Un duelo Y así fue Pero luego Se arrepintió Y le dijo Oye Ismael ¿Tú crees Que vale la pena Que nos hagamos Daño por una mujer? Ismael le respondió No No vale la pena De ahí en adelante Ismael Rivera Le crió El hijo A Daniel Santos Y así sería La existencia De Daniel Santos Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y gracias Gracias